Hola amigos de Jonás, mi nombre es Cielo y con mi amigo Elvis les invito a acompañarnos en esta segunda parte de nuestro viaje a Oruro. El día de hoy decidimos salir de la ciudad de Oruro y aventurarnos en Curagora de Carangas, una de las regiones del antiprano de Oruro que es uno de los lugares más atractivos para la vista de turistas nacionales y extranjeros. El primer atractivo que encontramos en el camino de Curagora de Carangas es las chulpas o chulpares. Las chulpas son monumentos funerarios en épocas prehispánicas, parte fundamental del ritual de entierro de los malcus o jefes étnicos o personajes de una alta casta social. Las chulpas en su gran mayoría fueron hechos de barro y paja o de piedra, con formas de torres de base circular cuadrada o rectangular y de una altura que varía entre 1.50 metros hasta los 8 metros. Ahí se colocaban los cuerpos en posición fetal, envueltos en tejidos o en cuero de llama o en cestas tejidas de paja y chu o totora entretejida. Las chulpas están construidas con una pequeña ventana con vista hacia el este donde sale el sol. Nuestros guías nos explicaron que están construidas de esta manera con la idea de que el sol resucitaría los cuerpos de estos jefes étnicos. Es un lugar muy asombroso de conocer. Si ves por aquella ventana observarás huesos y cráneos. Por favor, al visitar este lugar trata con respeto estos mausoleos. Después de esta parada interesante llegamos a Curaguara de Carangas. Curaguara de Carangas es una población y municipio de Bolivia fundada en el año 1510 por el inca Huayna Cap, capital de la provincia de Zahama. Fue designada como capital de provincia por ley del 11 de noviembre de 1950 al crearse la provincia de Zahama durante el gobierno de Mamerto Uriolagoitia. Su nombre es Curaguara, que significa bastón de oro, y Carangas de espalda pelada. Su principal sustento económico es la crianza de llamas y alpacas. Estas zonas dependen exclusivamente de los campos nativos de pastoreo, puestos que estos animales producen carne y fibra. Es frecuente observar que las llamas se pastorean en praderas en zonas de gran altura, donde los productos y subproductos obtenidos son 100% nutritivos y ecológicos. La primera vista de montañas que te ofrece Curaguara es el Cerro Monterani. Este cerro tiene una altitud de 3.949 metros. El Cerro Monterani está situado al suroeste de Curaguara de Carangas. Es el centro ceremonial ritual de la cultura ancestral aymara de los Carangas. El Cerro Monterani es un cerro único porque la parte superior del cerro es muy plana. Al lado de este cerro se encuentra el Cerro Cielito Lindo. La particularidad que tiene el Cerro Cielito Lindo es que la punta tiene una construcción, una especie de torre pero que en su interior tiene tres cruces, donde las personas van a pedir u ofrecer por algo prendiendo velas. Es un lugar de devoción popular donde nuestros guías nos explicaron que la mayoría de personas van a mediodía y a medianoche a hacer sus pedidos mediante las velas. En la plaza de Curaguara se puede encontrar la iglesia de Curaguara de Carangas llamada la Capilla Sixtina de los Andes. El inicio de la construcción fue en 1587 y fue terminada de construir aproximadamente en el año 1607, cuyas pinturas en su interior fueron terminadas en el año 1777, donde se narran los pasajes bíblicos con un estilo bárroco indígena desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Fue construida por el padre Baltasar Cachaga y Gonzalo Lara, quienes fueron misioneros y evangelizadores de la colonia española. El recinto templario fue utilizado con el fin de ser un centro de formación catequista. Cuando se ingresa a esta capilla, te sobreacoge un espíritu de devoción por la fe que llegas a sentir dentro de él, pero al mismo tiempo te llega una tristeza por el poco mantenimiento y cuidado que tiene esta iglesia, que tiene pinturas tan hermosas y dedicadas a la devoción de Dios. Esta iglesia es patrimonio histórico. Debemos tener más en cuenta los lugares tan bellos como este que tenemos en nuestro país. Al finalizar el tour de los lugares cercanos al centro de Curaguara de Carangas, fuimos a las palestras de Calachúa, donde se puede hacer escala deportiva. Desde 1981 funciona en Curaguara de Carangas la primera escuela militar de andinismo a cargo del Regimiento Tocopía 25 de Infantería, en la que se han graduado cientos de militares en la especialidad del andinismo. Por su formación perfecta y natural para poder escalar en roca, la palestra de Calachúa por los militares es bien aprovechada para la preparación de sus tropas, además de ser visitada por varios turistas. Empezamos nuestro recorrido por las palestras y pudimos observar las diferentes zonas por las cuales los militares escalan. Este lugar está lleno de flechas para ubicar los lugares donde pueden escalar en roca. Deimar, nuestro guía, tenía muchas ganas de escalar en ellos, pero como estas palestras miden hasta unos 40 metros de altura, sinceramente no nos animamos. En el recorrido pudimos ver varios mensajes pintados en algunas palestras. Llegamos al primer lugar abierto y es increíble cómo puedes sentirte tan pequeño en ese lugar, lleno de enormes y majestuosas piedras. Nuestro recorrido nos dirigía a la Virgen de Calachúa. En cierto lugar del camino llegamos a una parte donde las palestras están tan juntas y donde antes de entrar al lugar estrecho dice no gordos. Nos dio tanta gracia a mí y a Elvis, pero dudando un poco de si entrábamos ambos, Elvis y yo logramos pasar el lugar estrecho llegando a un lugar incluso más grande y abierto de palestras, donde aprovechamos para sacarnos fotos encima de las pequeñas palestras. No hay límites de lugares para aventurar este lugar. Aquí Elvis me grabó cuando me subí a una de las grandes palestras. Fue muy divertido, pero tengan mucho cuidado si lo hacen. Al ir bajando de este lugar se encuentra la Virgen de Calachúa. Tanta es la fama y el respeto que tienen estas palestras que los lugareños empotraron una virgen en uno de los aleros. En esta virgen sale agua de una vertiente con dirección a una diminuta cascada. Como en el lugar hace mucho frío, nos dimos cuenta de que incluso el agua se congelaba creando unos picos. Debajo de esta virgen se encuentran dos cuencos de agua, donde nuestra guía Miriam nos explicó el punto de esa agua para los lugareños. Aquí no termina este recorrido. Subimos a la cima de estas palestras de nuestra derecha y vimos lo altas que se ven desde arriba. Literalmente, imágenes que te causan vértigo. Estando ahí arriba, vimos una pequeña vizcacha disfrutando del lugar igualmente. Elvis y yo no nos cansamos de recorrer el lugar y decidimos subir a la cima de las palestras de la izquierda. El camino de este lado de las palestras es más pesado que el anterior. Nuestros guías grabaron qué tanto tiempo y trabajo nos costó subir y también Elvis y yo retratamos el lugar por donde fuimos. Aún con lo cansador que fue, valió la pena, porque la vista ahí fue mucho mejor. Nos sacamos fotos y no nos cansábamos de esta increíble aventura. Al bajar y tratar de volver al inicio del recorrido, tomamos otro camino de vuelta, que si quieres más aventura, debes volver por ahí. El lugar está tan estrecho de piedras, ves una contra otra, te agachas y la verdad asusta un poco pasar por ahí por lo estrecho que es y sientes que las palestras tal vez caerían encima de ti. 100% adrenalina. Aquí podemos ver a Elvis y a mí entrando por estos lugares. Al salir de este camino tan divertido, llegamos a Las Chulpas. Así le llamaban a los cuartos de un supuesto hotel que hay en el lugar, donde son como cuevas, donde pueden observar pieles de lana, donde suponemos que los militares descansan un poco. Siguiendo el camino se puede ver su cocina. Todo está hecho de barro o de la piedra picada. Cocina, horno y separadores. Es realmente interesante ver cómo usan estas cosas. Siguiendo podemos ver al final del camino una piedra grande con el anuncio que dice palestras de Calachúa. Y así terminamos nuestro recorrido. Realmente un lugar demasiado divertido e increíble. Este fue nuestro recorrido en Curaguara de Caranga, siguiendo con el imponente Zahama, que pueden encontrar el video del tour del lugar en nuestro canal. Al día siguiente empezamos nuestro día comiendo a media mañana un delicioso sándwich de chorizo de llama en La Ranchería. Un chorizo diferente, pero sin duda totalmente delicioso. Este día nos dirigimos a Santiago de Wari. La ruta hacia Wari es aproximadamente de dos horas, donde en nuestro recorrido pudimos ver el ingenio minero de Machacamarca. Siguiendo el camino visitamos el municipio Popó. Popó fue designada capital de la antigua provincia de Paría por ley de 30 de septiembre de 1872. Popó fue designada como capital de la primera. Al ingreso de ese pueblo se encuentran dos viejas torres de fundición que se pueden ver desde lejos. Estas torres fueron construidas en 1920 por la famosa compañía minera Aramayo. Después de un lindo recorrido en la carretera llegamos a Santiago de Wari. Santiago de Wari es una población y municipio de Bolivia, el único en la provincia Sebastián Pagador del departamento de Oruro. La localidad dista 122 kilómetros al sur de la ciudad de Oruro, la capital departamental, y está situada al pie de la cordillera de Asanaques, a orillas del lago Popó. El nombre del municipio es conocido a nivel nacional porque da su nombre a la famosa cerveza Wari de la industria cervecera nacional. En este municipio nuestro guía de Imar nos llevó a un mirador llamado Tatacuchunita, que es parte de las serranías de Asanaque, donde se puede encontrar estanques de agua pura y clara que utilizan para hacer la cerveza Wari. La subida a este lugar puede ser de 30 minutos a 40 minutos, dependiendo de qué tan rápido puedas subir. El camino es muy complicado ya que tiene piedras demasiado pequeñas y medianas y es difícil caminar. Debes llevar unos zapatos muy buenos para poder subir ahí, pero también llega a una parte donde se forman escaleras. En el camino se encuentran cruces, donde literalmente la intención es pagar tus pecados. Mi amigo Elvis me decía que lleve una piedra y la deje en cada una de esas cruces para pagar mis pecados. Y se ve cómo en esas cruces se encuentran más piedras que los lugareños igual ponen ahí. Al llegar al lugar se puede ver un pequeño Cristo de la Concordia y un pequeño santuario. Justo arriba de este lugar se encuentran dos estanques con agua clara. Fuimos al canal donde baja el agua constantemente y tomamos el agua del lugar. Súper deliciosa, imposible explicar lo délico estuvo el agua después de esta subida. Era tan clara y tenía un sabor totalmente diferente. Estando ahí, acompañamos con un delicioso charquecán, teniendo en cuenta de no ensuciar nada en este lugar. Un lugar que sin duda valió la pena visitar. Bueno amigos de Jonás, espero que les haya gustado este video de Oruro y que hayan podido conocer más de los lugares hermosos de nuestra Bolivia, que ofrecen entretenimiento, aventura, pero también arte e historias. Agradecemos a nuestro hermoso Oruro por dejarnos visitar sus estupendos lugares. Les invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales y también se suscriban a nuestro canal para recibir videos como estos en nuestras visitas a diferentes partes de Bolivia. Y tengas en cuenta esta hermosa ciudad para tu siguiente destino de viaje. Gracias. Gracias.